Y buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo si queréis que sigamos trayendo esta clase de contenido. Y es que diariamente subimos de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos cripto y si os gusta Shiba Inu, pues cada día mínimamente un vídeo lo dedicamos a esta gran criptomoneda para ir trayendo diferentes noticias y funciones que la verdad me parecen una locura. Así que vamos por faena porque hoy sí que es verdad que traemos varias noticias y la primera de ellas es esta de aquí donde nos dicen que Crypto.com ha aprobado para ofrecer a Shiba Inu, Bitcoin y a otros tokens dentro de Dubai. Me parece algo bastante sorprendente y poco a poco esto incluso para Shiba Inu le viene bastante bien. Bien, lógicamente no estamos hablando de que sea una noticia exclusiva y que simplemente vaya a funcionar para este token pero sí que es verdad que la cosa va cambiando. Como vemos, nos dice en el intercambio, anunció obtener luz verde de la autoridad de Dubai en una publicación del blog reciente y a través de su cuenta oficial de Twitter. Según el comunicado, la rama hermana de Dubai, bueno pues básicamente todo lo que es Crypto.com y demás obtuvo una licencia de proveedor de servicios de activos virtuales de la autoridad reguladora y de activos virtuales de Dubai. Esto significará que vamos a tener diferentes proyectos criptos que van a llegar hasta estos países y uno de ellos tenemos al mismísimo Shiba Inu. Creo que esto puede ser una gran noticia, creo que nos viene bastante bien y que ojo que la cosa empieza a despegar. Y es que cuando ya parecía que todo estaba de una forma diferente, ¿no? Cuando ya veíamos que todo iba a tirar por un camino bien, que ya parecía que Shiba Inu ya había explotado, había llegado a cualquier sitio, ¡pum! Aparecemos en nuevos países, en nuevos sitios, rompemos fronteras y esto a la larga nos viene bastante bien ya que son clientes potenciales y que lógicamente pueden acabar entrando en nuestra criptomoneda. Así que es verdad que ahora lo tenemos un poco más complicado al no estar cerca del top 10 ya que directamente entras en CoinMarketCap, bajas un poquito y no nos vas a encontrar, pero sí que es verdad que están luchando y haciendo todo lo posible por intentar volver a despegar a este gran criptoproyecto. El cual, a día de hoy, nos encontramos con 850 puntos. La siguiente noticia la tenemos por aquí. Marswap ahora le permite comprar y vender el token de Bone en Shibarium utilizando tarjetas bancarias e incluso Paypal. Como vemos, el intercambio descentralizado basado en Shibarium y la plataforma DeFi Marswap ha integrado una función de entrada y salida para permitir a los inversores comprar el token de Bone del ecosistema de Shiba Inu utilizando directamente nuestra tarjeta y nuestra cuenta de Paypal. Creo que es algo bastante bueno y sobre todo utilizando todo lo que es el tema de red de Shibarium y demás para lógicamente enseñarle a otras comunidades cómo nos vamos moviendo y hacia qué punto nos vamos dirigiendo. Y ya veis, ya os estáis dando cuenta de que en Lieve desde el principio dentro de Shiba Inu y demás que antiguamente era una criptomoneda difícil de comprar, no sabía exactamente de qué forma podíamos llegar a hacer absolutamente todo y ahora cada vez es todo de una forma más sencilla. Tanto así que como habéis visto, vamos a poder llegar con nuestra tarjeta del banco, hacer así, con Paypal y comprar lo que es la propia criptomoneda. Otra noticia bastante buena y que seguramente a la larga vaya a hacer que el token de Bone empiece a tirar hacia el alza. En estos días está teniendo la misma caída generalizada que está teniendo todo el mercado cripto en general después de estas grandes subidas de todo este último tiempo, pero por el momento hay que decir que me siento bastante contento con todo lo que está haciendo el equipo de Shiba. Shiba ha conseguido saltar en más de un 35.600% en todo lo que viene siendo las quemas debido a una gran, pues bueno, básicamente quema de tokens en tan solo 24 horas. Esto va tirando bastante bien, son noticias espectaculares, pero también tenemos que decir que el ritmo de quema ha ido cayendo muchísimo a lo largo de este tiempo y como podéis llegar a ver, fijaros cómo son las quemas, ¿no? Alguna ha quemado 8 millones, luego son 50.000, 1.000 y pico, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, pero ya no tenemos esa cantidad de millones y millones y millones de tokens que simplemente se estaban eliminando y borrando de por vida de la propia cripto. Así que por el momento nos va a tocar esperar, nos va a tocar seguir tirando hacia adelante y a ver si en algún momento aparece algún que otro proyecto que quiera eliminar o si directamente Shiba Inu empieza a tomarse en serio todo el tema de las quemas y realiza grandes quemas con todo lo que es su propia plataforma de Shibarium. Por aquí tenemos otra noticia, el equipo de Shiba Inu desconcierta al ejército de Shiba con un tuit críptico, como vemos, en el tuit de ayer era un poema de cuatro líneas hablando de un campeón oculto y leyendas que se balancean en la portada de la segunda edición. El enigma es, pues básicamente, quién va a aparecer en esta edición, ya que nos han estado diciendo que va a ser un atleta de renombre. En este tuit, cita un tuit publicado el domingo en el que el equipo también va a estar regalando 3.000 NFTs en el momento que salga todo lo que es la revista. Así que por el momento desconocemos quién va a estar detrás de todo ello. No sé si realmente lo han llegado ya a publicar, nos lo han enseñado o cualquier cosa pero por el momento a la hora de escribir esto, de preparar los vídeos y demás no había salido esta noticia. Pero como podemos llegar a ver, sí que es verdad que tenemos por aquí el cómo podemos llegar a comprarlo, el cómo podemos entrar dentro de todo ello y estar al tanto de cuándo va a salir esta revista. Como veis, para poder ganar nuestro NFT y demás, lo que tenemos que llegar a hacer simplemente es darle aquí a reclamarla, le damos a mintear y básicamente podríamos llegar a conseguirlo. Así que ya sabéis lo que tenéis que estar haciendo. Por otro lado, 536.000 millones de Shiba Inu se han transferido a Binance. Como vemos por aquí, la actividad reciente de la blockchain ha revelado transacciones asombrosas de tokens de Shiba Inu por parte del intercambio de criptomonedas de Binance. La asombrosa suma de 536.000 millones de tokens de Shiba Inu se han transferido en una rápida sucesión y esto básicamente estamos viendo de que hay diferentes cuentas enviando el dinero a Binance ya sea porque quieren salirse del proyecto o porque hay cualquier tipo de cosa. También hay que decir que otra de las posibilidades que hay es que Binance pueda estar transferiendo estos fondos en nombre de algún cliente importante o de un grupo de clientes de participación en una inversión institucional y que básicamente haya sido por ello estos grandes movimientos. Así que tampoco tenemos que llegar al punto de estar asustándonos. Y por otro lado, fijaros en esta noticia. Se ha alertado a los poseedores de Shiba Inu dentro de Telegram por diferentes problemas y es que los poseedores de Shiba Inu en Telegram han recibido una advertencia crítica que garantiza la seguridad de sus criptoactivos mientras usan las redes sociales. Las alertas de estafa de Shiba Army o Susbarium, una página de Twitter dedicada a descubrir estafas, han alertado a la comunidad de Shiba Inu sobre la presencia de estafadores dentro de Telegram. Se advierte a los poseedores de Shiba Inu que tengan cuidado con los estafadores que envían mensajes directos y que básicamente quieren intentar sacar todo el dinero de todo el mundo. Tened mucho cuidado porque incluso el día de ayer estuvimos viendo cómo en la criptomoneda de XRP habían creado con inteligencia artificial un vídeo del propio CEO explicando que había un airdrop y que teníamos que depositar dinero y nos devolverían el doble. Os hablo de un vídeo bastante bien hecho y que podría ser perfectamente creíble. Y ya por último vamos a ver esto de aquí. Los holders de XRP y cómo lo estamos llevando. Perdón, de Shiba Inu en este caso, estamos volviendo a intentar rozar lo que fueron los máximos históricos. Nos quedan apenas unos 300 holders como mucho para volver a estar en máximos otra vez, en volver a tocar ese ATH de holders. Y hay que decir que pese a que la gente pues básicamente ahora invierte menos dinero dentro de Shiba Inu y demás, cada vez son más las personas que conocen el propio proyecto cripto y que están haciendo todo lo posible por seguir invirtiendo en él y lógicamente llevarlo hasta otro punto. Por el momento creo que las cosas van tirando de una forma bastante correcta, van haciendo todo perfectamente bien y simplemente nos toca esperar y darle tiempo al tiempo. Así que nada chicos, hasta aquí serían las noticias que traíamos para el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta y recordaros también ahora que cada día subimos de 3 a 5 vídeos y la verdad que os agradezco muchísimo que estéis atentos a todo ello. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.